Música Federico tiene un carro, no se te deja al lado Es tan bocoso por fuera, pero por grito arreglado Me platican Federico, que se lo heredó su abuelo Por eso es que no lo cambia, por un último modelo Música Federico tiene un carro, no se te deja al lado No se te deja al lado, es tan bocoso por fuera, pero por grito arreglado Es un poco cargallón, que no pasa de los nueve Pero dice Federico, el hijito pero se mueve No se te deja al lado, no se te deja al lado No se te deja al lado, no se te deja al lado Música No se te deja al lado, no se te deja al lado, no se te deja al lado No se te deja al lado, no se te deja al lado